Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos hoy a una gran oportunidad de educación física, deporte, algo que nos gusta muchísimo. Pero, primero, quiero invitarte a que te sientas y ya estabas de pie porque ya íbamos a hacer educación física, te invito a que por unos minutos puedas sentarte y puedas estar súper cómodo porque ahora te voy a presentar las dos frases de inglés de la semana 8 y de la semana 9 de nuestro segundo periodo. Así que si quieres disfrutar de estas dos frases de inglés que son muy 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 divertidas y que nos van a ayudar también a aprender mucho inglés, entonces te invito a que te quedes muy pendiente de estas frases y que las puedas aprender y utilizar mucho en casa. Bien amigos, pero antes de continuar te voy a presentar las dos frases de inglés que tenemos para estas dos semanas. Recuerda que estamos en la semana 8 y en la semana 9 del periodo número 2 y como estamos en dos semanas te vamos a presentar las dos frases de inglés. Va a ser de mucha diversión aprendernos estas dos frases de inglés. La primera frase es es decir, ¿puedes ayudarme por favor? La segunda frase es es decir, ¿puedo salir? Muy bien amigos, así que no te olvides de practicar muchísimo estas dos frases de inglés de la semana. Ánimo que tú puedes y eres excelente en inglés. Muy bien y qué divertidas fueron, ¿cierto? Recuerda ahora que lo más importante ahora, luego que ya las viste, debes de practicarla. Pero la vas a practicar en la casa, con mamá, con papá, con cualquier persona que esté contigo allí porque te las vas a aprender y va a ser muy muy pero muy divertido aprendernos estas frases de inglés. Ahora sí, debemos de estar preparados con nuestra agua, nuestra toalla y un lugar que vamos a escoger de la casa para hacer nuestro deporte. Recuerda que para hacer este deporte debemos estar preparados para que nos vaya súper bien y para que podamos disfrutar de este deporte y también podamos ejercitar nuestro cuerpo. Recuerda que la educación física es fundamental y es súper importantísimo en nuestro proceso de aprendizaje. En este momento no estamos en el colegio pero sí debemos de hacer deporte en casa. Miren que hay muchas personas que salen a trotar, que hacen ejercicio, que caminan o algunas otras personas tienen algunos de estos elementos o máquinas en sus casas donde tienen caminadoras y donde les ayuda mucho a realizar educación física. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita hacer deporte, nuestro cuerpo necesita ejercitarse muchísimo. Así que te invito a que te prepares, a que estés súper atento, a que puedas hacer todos estos ejercicios porque te van a ayudar muchísimo, muchísimo con la educación física. Así que primero vamos a iniciar con nuestro calentamiento. Recuerda, y quiero que esto quede muy claro, que nuestra educación física te va a ayudar a tu crecimiento. Si cada día quieres crecer y quieres estar un poco más alto, un poco más grande, recuerda que debes de hacer deporte para que podamos crecer muy saludables. Así que prepárate y vamos a hacer nuestro calentamiento. Recuerda que los calentamientos es sumamente importante. Hay niños que a veces preguntan, Ditcher, ¿pero por qué tenemos que hacer calentamiento antes del deporte o antes de la educación física? Si eso no tiene nada que ver. Pero sí, déjame decirte que el calentamiento es súper importante para nuestro cuerpo antes de hacer alguna actividad física. ¿Por qué? Porque si no estamos haciendo actividad física, nuestro cuerpo está en un estado de quietud. Es decir, no se está moviendo y está súper tranquilo. Pero al momento de hacer una actividad física, si lo hacemos súper rápido, nuestro cuerpo va a estar frío y necesitamos que nuestros músculos tengan una temperatura agradable para adaptarse a los movimientos que vamos a hacer. Por eso se llama también calentamiento, porque por decirlo así, nuestros músculos se van a calentar un poco y van a entrar en ese calor para poder hacer los movimientos que nosotros queramos hacer. Ahora, si no hacemos calentamiento, estaríamos forzando nuestros músculos a hacer un movimiento y además podemos sufrir algunas lesiones en nuestro cuerpo. Por eso es súper importante que nosotros podamos hacer calentamiento antes de nuestra actividad física. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!